Música Llegó la gobernadora del valle Clara Luz Roldán hasta el municipio de Guadalajara de Buga para ratificar su compromiso con la ruta Valle Invencible donde oficialmente se inicia la labor con un puente vehicular que conectará el sector de El Carmelo con el albergue Hoy ya es un hecho, arrancamos con la construcción del puente de la primera, un puente esperado como lo decía ahora por más de 50 años y poderle cumplir a un municipio que se lo merece, a un municipio que turísticamente nos trae grandes beneficios al Valle del Cauca Un puente de 80 metros de largo que atravesará el río Guadalajara con accesos y ciclorruta es la obra que en unos meses traerá el desarrollo y mejorará la movilidad en Buga Acompañada de la comunidad, la gobernadora Clara Luz Roldán compartió con entusiasmo el inicio de las obras Y esta inversión de más de 17.600 millones de pesos materializará una obra muy importante para el desarrollo socioeconómico de la ciudad para la potencialización turística, para la movilidad y sobre todo para la interconexión de un circuito deportivo muy importante Mejorar movilidad, ahí hay colegios, aquí hay biosaludable y lo que va a ser en el contexto no solamente de la movilidad sino del deporte de la gente Para garantizar que esta obra que será el sueño cumplido de los bugueños, el gobierno departamental prevé hacer obras complementarias Nosotros ya tenemos listos los diseños de lo que puede ser un muro de contención, aguas arriba, que de no hacerlo de pronto pueda llegar a afectar el tema de esta gran obra Con Buga se suman cinco municipios de la ruta Valle Invencible donde la gobernadora ejecutará grandes obras de infraestructura que traerán desarrollo a los vallecaucanos Con Buga se suman cinco municipios de la ruta Valle Inglaterra